¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Tluxeros y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy, hoy va a ser un video importante, ¿vale? Hoy estamos en Faventech y va a ser un video en el que, bueno, voy a, como estáis viendo, todos estos cofres que estoy abriendo Es para, bueno, para enseñaros un poco lo que voy a estar moviendo hoy, porque hoy lo primero que voy a hacer va a ser mover todos estos cofres a un lugar, ¿vale? Los voy a mover hacia el fondo y vamos a coger todas las granjas y las vamos a mover, por lo cual las vamos a tener que destruir Y, pues nada, voy a estar por aquí trabajando un montón de rato Y, nada, como veis tengo todo esto, tengo que ordenar un montón de cosas, no las voy a ordenar en este episodio Yo seguramente las ordené fuera de cámaras, pues porque, eh, viendo el episodio de... que subí de metros de un solo bloque Y trataba de ir ordenando cofres que no tuve apenas apoyo, pues tampoco voy a hacer ahora yo un cofre de Faventech Porque no le encuentro la lógica, así que para que veáis si ordeno cofres, eh, siquiera en mi survival tengo los cofres ordenados O sea, aquí está un poco el nivel de mi desorden, ¿no? Entonces, pues nada, esto es lo que voy a estar haciendo un poco Voy a estar yendo por aquí, vamos a extender esto tal que así, sin caerte, si puede ser Y ahí voy a poner una pequeña sala con... bueno, una pequeña sala va a ser como una plataforma con un montón de cofres encima Para ir almacenando todo eso, así que nada, os dejo con un timelapse y en cuanto termine os lo enseño Y empezamos... bueno, yo os digo lo que voy a hacer luego Bueno, antes de hacer nada, lo que voy a hacer va a ser coger el pico de esta chavala Que en el anterior episodio, pues me... bueno, se lo dejé para esto, para que empezara a minar Y pues dije que en este episodio lo iba a coger y se lo iba a mejorar, así que esto es lo que voy a hacer Se lo voy a mejorar, lo voy a fixear Y cuando digo mejorar es subirse al máximo, entonces pues eso, me voy a gastar toda esta pasta Se lo voy a subir al máximo y pues eso es lo que voy a hacer un poco... eso es un poco lo que estoy haciendo Para que la chavala pues pueda... pueda minar con más tranquilidad y produzca más Así que nada, eh... entro, ahora sí que sí, timelapse ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada! He hecho lo que había prometido Mover todos los spawners De... Pues... De esto de... Los blazes Entonces lo que he hecho ha sido No... No colocar el spawner de... Wither ¿Vale? Eh... Hay de Wither... Madre mía! De esqueletos Ni de... Ni de vacas Porque quiero que a partir de ahora Todo el dinero que consiga Todos los miles Que consiga sean dedicados A spawner de blazes Que es la forma más fácil De conseguir dinero Yo creo Y... Bueno, más simple Por así decirlo Y... La forma en la que voy a ganar sinceramente AFK Y lo que he hecho ha sido Poner los spawners Justo debajo de donde minan La gente De tal forma que Mientras mine la gente Los spawners van a generar automáticamente Y... Bueno... Eh... No sé por qué ha tirado esas... Blazes Pero... Muchas gracias Como estáis viendo Este es el sistema de recolección Eh... Lo he hecho así de largo Y con tanta agua Y con tanto espacio Y tal Pues porque no quiero que se junten Demasiados blazes Porque lo que me han dicho Es que si pongo muchos spawners Lo que va a pasar Es que se van a empezar a juntar Los blazes Y vamos a terminar teniendo ahí 40 blazes En un solo lugar Y eso nos interesa ¿Vale? Eh... Porque van a tardar... Van a demorarse muchísimo Morir Y eso pues no interesa Así que... He hecho caso de la gente Y lo he separado Este es el sistema de recolección Vas aquí Y tienes por aquí para recoger Entonces la gracia es que Haya gente por aquí minando Eh... O incluso yo mismo Y... Pues mientras vaya minando Esto vaya generando Que como podréis escuchar Eh... Espero que podáis escucharlo Siguen generándose Así que... Va... Este chaval me ha ayudado Eh... Le voy a pagar más Y pues me ha ayudado A destruirlo No a construir la granja Bueno a construir... Eh... Bueno ha puesto un par de bloques Pero a destruirlo A destruir las otras Sobre todo me ha ayudado Así que nada, muchas gracias Y... Pues este sería un poco el episodio Literalmente he estado Una hora de grabación Ha sido un episodio... Una hora de grabación Y he sido... Relativamente efectivo, eh O sea... He sido... Bastante eficaz A la hora de hacer... Lo que tenía que hacer Porque... Podría haber estado mucho más rato Yo creo que el trabajo Que hemos hecho hoy Sin duda alguna Va a marcar nuestra isla Y... Pues nada... Eh... Bueno, tengo una... O sea... Tengo una hora grabada No sé si habré estado más rato No lo sé Yo tengo una hora grabada La capturadora Y una hora grabando Así que nada... Espero que os haya gustado este vídeo Vale... He puesto estos elevators y tal El siguiente vídeo Va a tratar de eso De los elevators Y pues nada... Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Voy a guardar por aquí Los bloques De... Guarzo Que no sé... Dónde guardarlos Bueno... Más que guardarlos Los voy a usar para... Para... Esto que voy a hacer ahora Esperad... Como que... Digo cosas y luego no las cumplo Pero bueno... Es que justo he pensado De grabar el siguiente episodio Que lo vais a tener mañana Chao... E pronto... Lo que Nord